Gracias Cristian y hoy se le va a realizar una cirugía al tronco del árbol patrimonial Nogal que tiene más de 200 años. Ese árbol es muy importante, entre otras cosas, porque gracias a él se le da nombre al barrio El Nogal. Porque somos tus ojos en Bogotá, Natalia Valencia nos cuenta en qué consiste una cirugía a un árbol. Natalia, buenos días. Muy buenos días, pues ya comenzó la cirugía a ese árbol patrimonial que tiene cerca de 200 años, uno de los árboles más antiguos de Bogotá, al que hoy se le practica una cirugía y además es un árbol importante porque fue quien le dio el nombre a este barrio. Hasta ahora nos acompaña Lina Rocío Campos, ella es profesional en sanidad vegetal del arbolado urbano del Jardín Botánico. Muy buenos días y cuéntenos, ¿qué venía pasando con el árbol? Buenos días, es un trabajo de cirugía, escarificación mecánica, pero sobre todo de impermeabilización. El árbol por su edad, como un árbol muy joven, viene presentando un proceso de pudrición natural debido a la edad que tiene y a los procesos antrópicos y biológicos, las condiciones normales que se genera y acumula humedad en el árbol. Es necesario asistirlo mediante actividades de cicatrización y sobre todo de impermeabilización que permitan evitar la percolación y el ingreso de agua al interior, en el fuste. Aunque esto no se puede evitar del todo, del 100%, pues por lo menos se mitiga y se ayuda a prolongar un poco más el tejido vegetal, que está bueno. Desde el 2010 hasta hoy se han hecho tres intervenciones con esta. ¿Va a ser necesario continuar haciendo esto o es específicamente porque estaba enfermo en este momento? Bueno, el árbol tiene un proceso de pudrición natural debido a la edad, ¿cierto? Pero no presenta mayores afectaciones fitosanitarias. Sin embargo, los procesos que se le hacen de asistencia como impermeabilización y cicatrización, sí son actividades que deben ser asistidas periódicamente en un proceso anuales o quizás semestrales para evitar, como te digo, el ingreso del agua. Esto va a permitir por lo menos que el árbol nos pueda durar otros 15 o 20 años más o pues quizás mucho más, ¿no? Bueno, una pregunta. ¿Hay algo que la comunidad pueda hacer para salvaguardarlo? Bueno, por ahora el tema de haberlo protegido con esta reja, de haberlo aislado un poco, le ha otorgado una caracterización como de aislamiento y de protección. Entonces, los daños antrópicos que se puedan presentar se han mitigado. Es decir, los más graves que son los daños de tipo por daños en su corteza o porque los perros vengan y se orinen, lo que lo cojan de baño público. Ese tipo de cosas se han mitigado ya hace muchos años por el sector. Hasta ahora yo creo que es una muy buena actividad que se puede seguir implementando. Entonces, no hay problema. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen. Uno de los árboles más antiguos de Bogotá con cerca de 200 años. Con esta información me despido, Natalia Valencia para el Sistema Informativo de Canal Capital porque somos tus ojos en Bogotá.